¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola! ¡Muy buenos días para todos! Buenos días y bienvenidos a Devoción Matutina para Pequeños. Buenos días, tía. Buenos días, Filomena. Tía, gracias a Dios ya estamos aquí con los amiguitos y pues te estábamos esperando. Gracias a Dios a los amiguitos y también a ti por esperarme. Amén. Aquí seguimos con nuestro aprendizaje acerca de lo que dice Jesús sobre el cielo y la tierra nueva. ¿Y el título cuál es, tía? No habrá más despedidas. ¡Ay! ¡Jesucristo murió por nosotros para que vivamos juntamente con él! Primera de Tesalonicense 5.10. Este es nuestro versículo de hoy. Hagamos la última página de nuestro libro sobre lo que no hay en el cielo ni habrá en la tierra nueva. Esta página mostrará que nadie estará solo. ¡Ay! Aquí entonces voy a escribir... A ver... No... Habrá... Soledad. Ya estamos en nuestra cuarta página. Estoy pensando en una palabra triste. ¡Oh! Moviendo mis manos y con la expresión de mi cara, te voy a dar una pista. Ya sé, tía. A veces hacemos esa expresión que me estás mostrando cuando decimos esta palabra. En la vida siempre tendremos que decir adiós. A veces nuestros amigos se mudan a otro lugar y tenemos que decirles adiós. Una de las mejores cosas del cielo y después en la tierra nueva es que estaremos siempre con las personas que amamos. ¡Ay! ¡Qué bendición! Nadie se irá lejos. Nadie morirá. Ya no tendremos que decirnos adiós. Pero lo mejor que ocurrirá en la tierra nueva es que estaremos con Jesús. El pecado ya nunca más nos separará de él. Porque allí no habrá pecado. El pecado no podrá alejarnos de las personas que amamos. Todos estaremos juntos para siempre. ¡Gracias a Dios! Dibujemos entonces en nuestra cuarta página un cuadro de Soledad. ¡Qué triste este dibujo! Pero bueno, esto es lo que no habrá. Eso es emocionante de hacer el dibujo. ¡Ya está, tía! Ahora pongamos el símbolo de prohibido sobre nuestro cuadro. Aquí va el circulito rojo, la línea atravesada. ¡No habrá soledad en el cielo! En este precioso momento podemos darle gracias a Dios por ello. ¡Sí, tía, sí! Amiguitos, vamos a cerrar todos nuestros ojitos. Querido Dios, gracias porque todos estaremos juntos para siempre en una tierra renovada. Gracias por tu Hijo amado Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! Que Dios nos pueda renovar a todos como nuevas criaturas, darnos un nuevo corazón y estar juntos para siempre. ¡Hasta pronto, amiguitos! Así sea. ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!